Oramos por Jim y por Liz, que recibirán la bendición de Dios. Concede Dios Todopoderoso que estos hijos tuyos, que van a unirse por el sacramento del matrimonio. Yo, Lizbeth, te acepto a ti, como mi esposo, y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud de la enfermedad, en la juventud y en la vejez. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días. 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 Gracias.